El EAF es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja para la justicia federal, fundamentalmente en la búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado durante los años 1975 y 1983. El EAF también es miembro de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, generalmente actúa también como peritos en distintas partes del mundo. De alguna manera, a partir del año 84, que empezó a trabajar en estos casos de desaparición forzada de personas, como que generó un camino, abrió un camino metodológico que fue tomado precisamente por distintas partes del mundo. Muy frecuente ver al EAF trabajando en África, en Asia, en la Yugoslavia, en México, en distintos lugares de Latinoamérica, bueno, y en toda la Argentina. Muchas veces hemos trabajado conjuntamente con esos equipos y en muchos casos también fue el EAF el miembro formador de esos equipos. Nosotros intervenimos en lo que tiene que ver con la búsqueda de los lugares de inhumación, que pueden ser cementerios o centros clandestinos de detención. Son los lugares que se utilizaban para inhumar precisamente a las víctimas del terrorismo de Estado. En eso desplegamos técnicas de la arqueología que tienen que ver con la prospección, ¿no? Dónde excavar, qué excavar, cómo excavar. A partir de dar con las fosas, excavamos todo el contexto que estamos encontrando, en general los esqueletos, dejamos todo expuesto, después procedemos a la exhumación. Esos restos van a un laboratorio donde a partir del esqueleto se determina el sexo, se estima la estatura, la edad y también se hacen hipótesis acerca de la causa de muerte de esa persona. Se toma una muestra ósea, se procesa para ver si se puede extraer ADN, se hace un mapa genético y eso se compara con la sangre de los familiares de desaparecidos que está dispuesta en bancos genéticos de la República Argentina. Cuando hay coincidencia, plena coincidencia, entre los datos genéticos del familiar, hay entre la sangre y los datos genéticos que arrojan el hueso, tenemos una identificación. Nosotros trabajamos fundamentalmente con dos objetivos. El objetivo judicial, que tiene que ver con las causas en las que intervenimos, era una pericia confiable y objetiva sobre nuestro trabajo y también tiene que ver con brindar a los familiares también determinado tipo de conocimiento y de verdad. Entré al equipo del EAFE en 2006. En principio lo había tomado como un trabajo. Después comenzó, digamos, a ser mucho más importante por, bueno, justamente la gran importancia, digamos, dentro del contexto social. Sí, es reformularte la profesión. De hecho yo no tenía, sí tenía conocimiento por medio de lo que habíamos aprendido en la carrera, que se hacían este tipo de cosas. Yo nunca me había imaginado hacerlo. Pero de todas formas yo había tenido también experiencias en las que, si bien no tienen acá de puestos muy recientes, pero sí habíamos tenido la posibilidad de trabajar con nuestros socios humanos y, bueno, ya tenía yo metido el tema del respeto hacia los restos y cómo excavarlos y cómo proceder. Por ahí uno en el trabajo, en lo cotidiano, no se da cuenta de que está trabajando dentro de un contexto donde hay mucha esperanza, deseos de familiares que ven en nuestro trabajo, la esperanza de encontrar un ser querido, un familiar, un hermano, un padre, un hijo. Y me parece que por ahí, cuando uno llega a una identificación, realmente cae en lo que está haciendo y en la importancia de volverle el ser querido a un familiar y poder, digamos, cerrar, aunque sea en un sentido, una historia tan importante para ellos de no saber nada de su ser querido de hace 36 años. Me parece que eso es una satisfacción que no se paga con nada.